buen día ser divino bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena muy bien seres divinos bienvenidos para los nuevos les cuento el tema de la campana los nuevos y la campana es una energía de alta frecuencia si una energía que utilizo para muchas cosas principalmente para limpiar si ustedes habrán dado cuenta yo me limpio porque el trabajo con energía seres divinos cuando uno trabaja con energía o con las temas espirituales fuertes y con energías densas y energías que pueden digamos golpear feo si hay que limpiarse y una de las maneras de limpiarse es el sonido es la frecuencia así que se dio de forma espontánea acá dentro del canal esto generalmente yo lo hacía afuera y antes de comenzar a grabar y llegó un día que dije bueno va todo delante que sea lo que dios quiera y así fue así que ser divino la campana te va a dar un espacio a ti como como para fundamentalmente agradecer si por tanto por lo bueno como por lo malo me dejaron un comentario de que no se debía agradecer por lo malo yo no dije que deben agradecer en un sentido de ay qué lindo que estoy pasando por una torre y me encanta no eso es falso o sea yo hablo de un sentimiento de agradecimiento desde el alma desde la experiencia y desde el aprendizaje sí para no andar quejándose y para elevar la frecuencia porque cuando uno agradece de corazón de alma y con alegría así no quiere decir que me conformo no uno tiene que seguir luchando para tener una energía y una salud perfecta y una vida que uno sueña así pero no quiere decir que tengamos que estar peleando todo el tiempo con el destino entonces la manera más rápida es agradecer y bueno nos pasa algo malo nos duele algo nos lastiman es parte de la vida seres divinos depende la actitud con la que la tomes es depende cómo vas a llevar tu camino de vida este viaje de vida así muy bien va a campana ser divino bien excelente mensajes para mis ardes divinos para el día de hoy por favor mensajes va tu primera energía hay esta carta sale mucho y me encanta no voy a pelear con esta energía hoy la carta de el juicio la transformación el despertar la el número 20 todo aquello que se reactiva se renace se fortalece esto como casi como el ángel de la fortaleza es el momento en que suena la trompeta y mi ser divino dice ahora voy a asumir algo o ahora voy a emprender porque llegó el momento justo es es como unirse tanto la fuerza física como la fortaleza espiritual para enfrentar cualquier obstáculo que se te presente eso para mí es en este momento el juicio cualquier obstáculo que tengas en la vida ser divino aquí está aquí está sonó el tiempo de tomar actitud y para cuando a las siguientes energías muchas gracias me encanta reina de mira hacia donde te diriges por favor ser divino si no estás en esta energía la asume si una energía de gran transformación de reactivación de cambio de fortaleza y con una plenitud con una reina de bastos o sea que la decisión ya la tienes tomada casi que diría yo que si no estás en esta energía la vas a tomar si la reina de bastos habla de una energía carismática si una energía de potencia guau a ser divino hoy es un día especial para ti hoy es un día hoy es un día de luchar por metas digo metas y sale el mago todo lo que has estado manifestando que has estado meditando pidiendo a las estrellas y aquí está el momento justo clave si d de todo aquello que tú manifestaste se va a dar y si no se da está a punto de materializarse si ella está en la quinta de la dimensión quinta de es cuestión de no enloquecerse de no preocuparse porque lo que se está manifestando aquí es grande tengo el juicio y el mago si guau va dos energías más dos energías más por favor no te creo guau el fluir las cosas van a fluir de forma espontánea si hay que poner esfuerzo en cuanto no esfuerzo en cuanto a dedicación y cosas sino como te dije yo a despreocupación aquí el mago es el mago sabe que es mago entiendes entonces el mago como sabe que es mago no tiene que estar haciendo nada raro ni preocupándose porque sabe que lo que va a querer o lo que manifestó lo va a tener porque sabe que es mago entonces tú ya sabes que eres mago ya sabes que manifiesta si se da entonces suelta deja fluir las cuestiones que a ti tienes la abundancia la palabra abundancia por si tenías alguna duda si esta carta me está saliendo mucho y me alegro un montón porque me hace entender que las energías del mundo están cambiando si las energías están dirigiéndose a mira la moralidad es un rey de espada se está dirigiendo a a cuestiones a comunicaciones ahí está a comunicar más con la tecnología en red espadas habla de tecnología a comunicarse más uno con los otros y a experimentar enseñanzas a través de tecnologías que te van a llevar a ti hacia una abundancia puede ser muchas cosas acá así por ejemplo que estés tomando un curso que te está actualizando en las manifestaciones estás entendiendo que debes soltar pidiendo una gran abundancia y comunicándole al mundo que ya eres abundante o sea tú no tienes que andar arrastrándote ser divino como una lagartija no tú ya eres abundante ya eres un ser divino ya eres un mago y ya tienes ah 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 bueno disculpen voy a ver si lo puedo editar pero si no el edito va a quedar el estornudo gracias 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 porque me imagino que están diciendo salud vaca gracias chicos gracias seres divinos muy bien vamos al tarón me encanta como viene si esto es tu energía general ahora cortamos hacemos un corte y vamos a hablar de amor porque si no aquí hay muchas personas que les gusta que les hable de amor entonces vamos a hablar de amor en esta parte de la lectura después vamos a hacer vidas pasadas o lecturas con oráculos de ángeles si quiero que observen este este tarot la maravilla de este tarot por favor disfrútenlo es un tarot que tiene que ver con estambul o con o con turquía con estambul con turquía si tiene mucho que ver con eso me encantan lo me encantó me encantó me encantó me encantó me vamos a preguntar directamente sobre tu personita especial si eres soltero soltera tú conecta con alguien que te guste sencillo o con la idea que quieras va que siente la persona de interés con mi ser divino que siente cuál es no vamos a preguntar qué tiene en la mente sí que tiene en la mente dos energías por favor hubo las cartas son muy pesada ahí saltó que tiene en la mente seis creo que es un seis de espadas y seis de espadas aquí la cosa está en otros idiomas sexos seis de espadas que siente bueno literalmente si están en separación o algo así esta persona siente la gran necesidad de reencontrarse contigo o sea va directamente a ti y si va directamente a ti hay un reencuentro un reencuentro iluminado y ya rápido el carro bajo el mazo un reencuentro rápidamente se da vamos a preguntar ahora qué intenciones tiene esta persona contigo sí qué intenciones tiene con mis ar divino la suma dos de espadas uy el conflicto esta persona contigo ha tenido conflictos no te voy a mentir porque seis en cinco de bastos es como unas discusiones unas discusiones que le le da como no sé si discutieron entre ustedes porque tengo la 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 suma casi probablemente esta persona lo que siente por ti es lo deja sin es como que le quita el piso de los pies y no sabe cómo manejarlo literalmente no sabe cómo manejarlo porque porque está en una energía de querer huir si quiere huir de lo que siente pero no puede huir ese es el gran problema por eso tiene ese gran conflicto con lo que siente contigo porque se me presenta como una suma sacerdotisa sacerdotisa con mucha duda y con mucho conflicto en esta relación ay ser divino qué pasó aquí qué pasó aquí con esta persona por el momento vamos a ver bajo el mazo es un ray de espadas nuevamente si por el momento esta persona se va a tomar su tiempo está como muy en silencio si muy en silencio su intención es regresar si hay un conflicto en contigo si estás si esta es tu pareja tu personita especial tiene un gran conflicto voy a preguntar qué significa ese cinco de bastos puede ser un conflicto contigo pero puede ser consigo mismo si hay algo que van voy a preguntar porque el conflicto porque no sé si es por algo que no dice porque no exactamente la la suma sacerdotisa tiende a callar si no es una persona no es una energía que esté hablando todo el tiempo qué será esto creo que es un caballero de copas esta persona tiene sentimientos porque son copas si es un caballero de copas pero sin embargo está sentado está pasivo está pasivo está pasivo tanto él como ella depende tú la energía que estás preguntando si esta persona está muy muy quieta la veo muy quieta quiero saber qué va a ser qué es lo que va a ser en el futuro inmediato qué va a ser esta persona con respecto a esa conexión qué intención tiene cuáles son las intenciones por favor que está muy callado muy amando en silencio está esta persona seres divinos es una persona que es como que todavía no quiere salir de su de su de su de su interior si es como que ah bueno ah bueno as de copas y ray de bastos bueno aquí no va a poder por más que quiera huir por más que quiere esconder sentimientos le va a fluir como esta carta si va a algunos veo estas lágrimas y lágrimas y pasión lágrimas y revolcones aquí acá va de todo esta persona ser divino la que estás pensando en este momento a pesar de esos conflictos que puede ser pasados de su vida así que lo dejaron o la dejaron a esta persona como muy encerrada en sí misma como muy desconfiada es como un tiempo que va a luchar va a luchar por esas metas por conquistarte o por reconquistarte o porque se desencuentro va a luchar bien eh pero es como que se cierra así es como que no va a hablar así del todo es como que va a hablar entre líneas ahí está la cuestión tú tú ser divino vas a tener que tomarte la la cuestión de darte cuenta que esta persona no puede hablar más de lo que dice está como escondiendo la carta del diablo bajo el mazo miren qué rara esta carta del diablo es como es como unas cadenas sí pero al ya en el fondo en el fondo hay como una lucecita así capricornio presente tengo capricornio tengo 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 libra tengo sagitario cáncer presente aquí esta persona tiene un cómo te explico para esta persona tú eres es su adicción si no no por más conflictos que haya pasado entre ustedes por más que sea un ex un presente un un reciente futuro esta persona cuando se conozcan o cuando se reencuentren tienen tienen hace copas y o sea no puede evitar lo que siente por ti aunque ya te dije la pasión la adicción que le creo que tiene mucho celos y es una persona muy celosa posesiva controlador controladora carismáticas y una persona que es muy conquistadora muy seductor muy seductora guau mucho fuego veo casi y va a ir más por ese lado va a ir más por el lado de lo carnal que por el lado de decir lo que siente pero yo te cuento esta persona está muerto de amor por ti clarifícame el diablo clarifícame el diablo estoy pidiendo que me clarifique el diablo y se pone acá difícil y es como te dije ser divino mira cómo está tu personita especial quiero que observes ese tarot y lo disfrutes y mira aquí esta persona que tiene todas estas opciones es como que tiene un montón de caminos que tomar pero se vuelve loco o loca porque no sabe qué hacer sencillamente está perdido y mira esta otra 10 de espadas está desmayado literal desmayada literal ha pasado por grandes dolores esta persona no por eso es que está tan callado callada así no es que no te ame es que realmente me da hasta lástima ser divino mira esto mira esto son dos cartas de mucha angustia y de muchísima tristeza quiero saber qué qué es lo que vas a hacer tú ser divino qué vas a hacer tú cuando esta persona que cuál es tu actitud cuál sería tu actitud obviamente tú tienes tu libre albedrío ser divino por favor faltaría más que yo te dijera que tienes que hacer aunque ustedes saben que a mí me gusta mucho dar órdenes aquí porque el hecho de que yo digo te ordeno ser divino es porque yo sé que muchas veces necesitamos un tirón de oreja porque yo lo sé porque lo viví si necesité que alguien me lo me lo dijera y si hoy soy lo que soy es porque alguien me tiró las orejas y justamente fue a través de un tarot de una tarotista brasileña entonces desde que esa tarotista me tiró las orejas yo asumí quién soy así que por eso voy en este no me sale la carta que de qué vas a hacer tú o por dios va a seguir van a seguir los conflictos a ver esta persona tiene un gran conflicto con lo que siente pero tú también 5 de espada así es que es que no sabes si confiar o no confiar en esa persona si no sabes no tienes ideas y confiar y como estás muy digamos muy muy en los recomienzos en una vida que te está llevando bien tu energía de es una energía bonita si es como que tú vas a tener uff vas a vas a darle batalla a esta persona si voy a buscar un un oráculo rápido porque me hay muchos 5 acá si los 5 significa cambios literal pero los 5 en el tarot y habiendo 2 5 si y 10 de espada aquí hay mucha tristeza ser divino y un 7 de copas hay mucha angustia pero por qué dime qué pasa aquí porque esa angustia o por dios las ratas aquí hay ratas hay ratas ratas en el sentido de wow de problemas bueno todo tipo de problema las ratas es todo aquello toda esa energía que desgasta sí que coarcome que cansa aquí tiene que ver algo con o es la relación en sí me vuelve a salir la esta carta que me acuerdo este bichito la vestir la vestruz no si la vestruz que habla de 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 mudanzas de cambio de hijos de familia de procrear una nueva vida pero número 17 23 dame una más por favor pero qué sucedió aquí no tengo idea tú sabrás por qué tanto 5 de bueno problemas con el dinero si aquí hubo problemas con el dinero problemas con los hijos y probablemente algún problema con alguna persona involucrada que es una rata literal o ese es o es una relación que se viene desgastando con el tiempo hay una distancia entre ustedes y hay problemas de dinero entre ustedes de no sé problemas interesantes problemas entre ustedes o problemas de esta persona problemas económicos de esta persona entonces qué pasa con eso influye influye en las cuestiones de las decisiones de este tipo de relaciones son relaciones que vienen a sanar si puede ser una relación karmática amorosa si puede ser si no es una relación de amor es trata de verlo como algo que te está pasando en tu vida hoy por hoy si con cualquier persona porque yo hablé de amor hoy en esta lectura pero no necesariamente tiene que ser de amor lo que pasa puede ser con una relación de de que estoy escuchando otra cosa me dice que tengo que preguntar qué debes aprender tú con esta con tantos cincos y con tantas cartas de angustia si me dicen que tú tienes un gran don para asistir a una persona como como con esta angustia tienes ese don para asistir si a través de tu potencia a través de tu poder o sea es como que lo vas a asistir o la vas a asistir a esta persona o a otras personas que tienes en tu entorno con estos problemas y con esos cinco ahora eso no quiere decir que tú tienes que olvidarte de ti misma o de ti mismo y dedicarte al cien por cien a otras personas primero tú porque siempre digo no un ciego no puede seguir conducir a otro ciego si me dicen que utilices toda tu fuerza física y fortaleza espiritual para vencer cualquier obstáculo que utilices tu fuerza espiritual qué debe aprender mis al divino de este contexto qué debe aprender por favor qué debe aprender y no me salta ahí el dar y recibir si acabo de decir hay otra carta hay nueve de copas no nueve de oros oh por dios debes aprender bueno a recibir y aceptar ayuda te acuerdas que les dije de problemas económicos que me salió el pez por acá me salió el pez aquí está el pez habla de problemas de dinero o ganancias y cuando yo pregunto qué debes aprender tú me vuelve a salir temas económicos sí pero me sale temas económicos por ejemplo si ustedes ven esto es una cuestión de dar y recibir de saber dar y saber esperar tener paciencia pero sea lo que sea debes aprender que la felicidad wow la felicidad la encuentras que tiene la fortaleza para encontrar la felicidad aunque esté sola si esta persona está sola pero mira la felicidad con la que está ya debes aprender que no todo tiene que ver con conectar con otra persona en amor romántico aquí habla de otra cosa a mí me encanta el nueve de oros es una energía que me encanta yo le digo la soltera codiciada o el soltero disfrutable o conquistador pero que está disfrutando va te está disfrutando mucho su su felicidad su paso su tiempo entonces debes aprender que quizá es momento de que emprendas a vivir con con ese con esa fortaleza que tú tienes para enfrentar cualquier desafío empieces a disfrutar de esos momentos de soledad pero sin olvidar de la mano del otro o sea sin olvidar el cariño los abrazos la ocitocina que te puede producir un abrazo de alguien que te quiere fundamentalmente que te quiere porque si no no sirve que te quiera bien que te quiera bonito en este caso de esta lectura con el haz de copas cuando pregunté sobre tu personita especial esta persona está muerto muerta por contigo el problema es que también me sale la suma y la suma es una energía de esconder lo que siente de ocultar vamos a la síntesis ser divino vamos a la síntesis a ver cuál es tu primera carta la carta que me gusta a mí 9 de oros a ver vamos a empezar diciendo que es hora que disfrute de la vida me van a salir juntas no quiero que me salgan juntas vamos a vamos a mezclarlas porque quiero que salgan bien cambiadas porque si no no tiene sentido la síntesis ahí va llega un momento ah ok llega un momento de disfrutar de tu economía de olvidarte de los problemas de estar siempre mirando el lado oscuro y negativo de la vida mira como esta persona está en una tormenta y se ve reflejado en el agua y sigue viéndose todo torcido o torcida es momento ser divino de comenzar a disfrutar miren la diferencia de colores es momento de comenzar a disfrutar la risa la alegría y dejar de lado los momentos o preocupaciones que son bastante retorcidas bastantes tóxicas el diablo bastantes adictivas obsesivas para para tener un comienzo nuevo esto es comenzar nuevamente 17 un comienzo nuevo en en comunicar en un comienzo que vas a estar muy muy racional guau más racional que emocional muy equilibrado sabiendo que te sirve que no sabiendo que te conviene que no y cuando se presente una persona que a ti te gusta y que te apasiona rey de bastos caballero de bastos cuando se presenta esa persona que va a venir cuestionando muchas cosas porque tiene muchas caminos es como que va a hablar de mucho y no dice nada esta persona esta persona cuando llegue en esa actitud ay tú eres el mago tú eres el mago que va a observar muy claramente las cuestiones vas a a ver el mago tiene todo no necesita del otro ni de nadie porque puede solo o sola entonces con eso es que tú vas a estar observando a esa persona sea amigo padre madre no sé tú vas a mirar pero esta persona va a venir realmente va a venir contando todos sus melodramas y tú vas a ponerte a observar vas a estar muy callada callado vas a dejar que las cosas fluyan esta persona va a hablar hasta por los codos inclusive va a hablar de sus méritos de sus tiempos bonitos o recordar los tiempos que ustedes tuvieron juntos y bonitos va a solicitar por favor va a solicitar este reencuentro esta reactivación va a venir arrepentido clarificó aquí viene arrepentido y te va a hablar de lo que siente haz de copas no va a poder evitar inclusive va a llorar pero tú vas a estar en una actitud ser divino de espera de callada ahí se revirtieron las situaciones porque vas a recordar esos grandes esos feos momentos que pasaste por esta persona feos momentos que pasaste y que estás en un momento de reactivar tu felicidad de plenitud estás en un momento pleno de tu vida para ponerte a preocupar con situaciones desgastadas o que algo que te robaron algo probablemente alguien te robó dinero voy a decirlo literal porque lo que dice ratón y robo de dinero o robo de algo importante para ti muchos de ustedes se van a ir se van a tomar su tiempo aquí te diriges a otro camino y probablemente cuando se muevan las energías ser divino acá se presenta otra persona otra persona otra propuesta otra persona interesada que te va a dar la mano guau para salir de esos tiempos tan difíciles a mi me encanta las me encanta me encanta la síntesis porque es como que nos da vuelta la lectura y nos clarifica muchas cosas voy a pedir signos más predominantes en tu vida Virgo Pisces Leo y Capricornio muy bien ahora voy a tomar el oráculo este oráculo que me encanta y simplemente voy a pedir tres cartas no voy a tomar el de Brian Weiss hoy porque saben que yo me gusta cambiar porque si no me aburro ser divino si yo hago todos los días 12 videos y todos los días hago exactamente lo mismo me puedo llegar a morir de aburrimiento resistencia se acuerdan se acuerdan cuando les dije que ustedes van a tener como una actitud de stop aquí está van a van a ser como una resistencia no sé si eres tú se acuerdan que tienen muchos cinco muchos conflictos muchos gritos muchas cuestiones aquí hay alguien que dice no más eso no quiero más eso hay alguien que dice no me grites no me faltes al respeto yo no estoy interesada en ese tipo de relaciones no te vengas a hacer el interesante te conozco y te conozco bien nos conocemos bien la responsabilidad y la buena idea la responsabilidad habla de asumir control sobre lo que tú quieres en la vida porque como eres un mago y también eres una suma que está en tu energía vas a ser muy responsable con lo que quieres clarifícame esta buena idea esta buena idea es como que quieres vivir una vida en este momento dedicarte más que nada a ti y hacer crecer tus sueños tus propios metas tus propios anhelos clarifícame la carta de la buena idea del 77 busca en internet por favor esa carta es muy 71 y 77 la aceptación pregunté por cuál era la buena idea y la buena idea es que vas a entender y vas a aceptar vas a tener una aceptación tengo pescaditos es como que caes en el agua y caes en una calma una serenidad impresionante sea lo que sea que esté pasando en tu vida tú vas a preferir y vas a encaminarte a todo aquello que te dé paz ahora sí namasté no 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 no